Mientras en España fallecían ese día 300 personas, usted conspiraba para cambiar los gobiernos de Madrid, Murcia y Castilla y León. Saca usted a colación lo de Madrid y lo de Murcia y le diré una cosa. Ustedes han representado la continuidad en las malas artes, continuidad en la corrupción y en el transfubismo. No hace falta que se cambien de sede. Quédense en Génova, ahorrense la mudanza. De verdad se lo digo, representan la peor versión del PP. A mí me gustaría saber, don Pablo, en qué ha empleado usted su tiempo. Gracias, don Teodoro. He empleado mi tiempo en gobernar y en impulsar políticas sociales. Mientras tanto usted, como buen secretario general del Partido Popular, se ha dedicado a comprarse, diputados de Ciudadanos. Permítame que le haga una pregunta. ¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se le ha dado algún constructor? Don Teodoro, si ustedes estuvieran tan confiados como dice, no habrían pedido a la Junta Electoral que anulara nuestra candidatura. Mire, ustedes están hablando mucho de comunismo y de libertad. Y le voy a decir una cosa, don Teodoro. En España los comunistas se jugaron la vida y se jugaron la libertad por traer la democracia a este país. Ustedes no solamente son un partido corrupto, sino un partido fundado por nueve ministros de la dictadura. Ustedes no le llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles. Ustedes hablan de libertad. Para ustedes la libertad es que un pequeño grupo de privilegiados incumpla las normas. Libertad para que los ricos no paguen impuestos. Libertad para cobrar alquileres abusivos. Silencio, por favor. La libertad no es eso, señoría. La libertad es que cuando una persona está enferma pueda tener una sanidad pública decente con profesionales bien pagados. La libertad es que cuando un niño nace en un barrio humilde tenga una educación pública que le permita tener las mismas oportunidades que el niño que nace en un barrio pudiente. La libertad, señoría, se menoscaba cuando una familia tenía que dedicar el 70% de su salario a pagar un alquiler. El proyecto político de ustedes y de sus socios de ultraderecha es destruir la libertad, señoría. Señoría, le propongo que hagamos una reflexión juntos. Yo creo que ustedes en estos días han aprendido muchas cosas sobre cómo funciona la política aquí. Yo creo que se han dado cuenta que ustedes fueron el alfil de muchos poderes económicos y mediáticos. Ustedes fueron un partido enorme, un partido muy empujado por algunos medios de comunicación que ahora les machacan. Ustedes estaban llamados a ser el centro liberal. Pero en un momento determinado ustedes decidieron ir a la plaza de Colón y juntarse estratégicamente con el Partido Popular y con la ultraderecha. Fíjese, el señor Macron, que era una referencia ideológica de ustedes, hace pocos días homenajeaba a Azaña y daba las gracias a los republicanos españoles, la mayor parte de ellos comunistas, por haber ayudado a su patria a liberarse del fascismo. Y ustedes con Vox. Y hace unos poquitos días ustedes intentaron cambiar de estrategia, pero era demasiado tarde. Ya estaban moviéndose los billetes del señor García Egea. Yo no me alegro de su desgracia, señoría, pero tengo la impresión, la triste impresión, de que ustedes, que ilusionaron a mucha gente, van a... Señor De Olano, silencio. Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal, no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar... Muchas gracias, señor Errejón. Señorías, por favor. Aplausos. 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 Eso es de menos actualidad, pero más importante. Incluso oído risas en la bancada de la derecha cuando preguntaba sobre una pandemia tan importante como es la pandemia de la salud mental. Esto no es de la máxima actualidad, pero sin embargo sí es de la máxima importancia. El último barómetro del CIS ya empieza a preguntar. Es la primera vez que pregunta sobre salud mental. Y arroja datos que son espeluznantes. Vivimos un momento en el que a mucha gente se le han derrumbado las expectativas de vida. Eso es normal, que haya tenido impacto en el empobrecimiento, en la precariedad, en la salud mental, en la tranquilidad de mucha gente. Lo que ya no es tan normal es que toda esa gente esté fundamentalmente sola o se haya quedado fundamentalmente sola. Ese barómetro arroja que seis de cada diez españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad y a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada, lo viven solos. Ese barómetro arroja que siete de cada diez jóvenes, cuando le preguntan por el futuro, dicen sentirse totalmente desesperanzados y eso es perder una generación entera. Y ese barómetro arroja que diez personas, diez personas al día se suicidan en España. Yo le confieso que yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad, porque en realidad uno en el entorno parece que no lo escucha. Y no lo escucha porque además las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma o se lo callan o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo. Fíjese que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a experiencias tan dramáticas. Si yo le digo diazepam, valium, lorazepam, tranquimacin o lexatín, ¿por qué todos aquí y fuera sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Señor presidente, nosotros le advertimos el día 24 de febrero que venía una ola de la salud mental, que había que adelantarse, que el Estado no podía dejar solo a los ciudadanos que estaban sufriendo y desde entonces hemos avanzado poco. Sí, muchas gracias señora presidenta, ya que habla de trayectoria, señor diputado, debería el grupo popular pedir perdón por las palabras, yo como médica, así se lo digo, por las palabras que uno de sus diputados ha proferido respecto a la ridiculización de la salud mental. Debería pedirle perdón al señor Efe. No es comparable la persona y la figura de mi padre con la de los cinco señores que tenemos ahí detrás. Si por algo estamos en esta Cámara algunos diciendo que esos señores son la botelleta, es porque esos señores han dicho en esa tribuna, ni nos vencieron ni nos domesticaron, que significa que ni nos han mentido ni lo vamos a dejar de hacer. Punto. Por eso son indignos y por eso les llamamos lo que les llamamos. Señor Suárez. Un minuto. Tendré dicho, no sé, voy a ser muy breve, vas a hablar tiempo. Yo pensaba que el señor Suárez y ya en los largos tiempos que dedica a la lectura había aprendido algo más. Ni nos vencieron ni nos domesticaron, es una frase de Marcelino Camacho. Y era un justo homenaje a un sindicalista que luchó por la libertad desde mi punto de vista más que su padre.